Agustín ahorita me lanzo para la paquetería lo corté como habíamos quedado y allá está el otro pedazo para que veas que ahorita lo acabo de cortar entonces te lo pongo a tu nombre Agustín y o si quieres que lo ponga a nombre alguien más dime ahorita ya voy para allá